...número uno, una digna final de dos grandes de nuestro fútbol antioquete. Y Santiago Ramírez ya con las figuras de la cancha. Así es, me encuentro con David Santiago Palacio, que en total atajó siete penaltis en lo que iba del Baby Fútbol, en lo que fue del Baby Fútbol, pues en esta final también fue determinante para su equipo, no solamente por los penales, sino porque realmente era el líder del equipo en la cancha. David Santiago, una final, un título, la séptima estrella del Baby Fútbol, el séptimo título del Baby Fútbol para Envigado como equipo. Lo que yo le prometí al profesor, que yo iba a hacer la Baby Fútbol, lo que yo quería, un sueño. Lo que se lo prometió Emiliano, el arquero de estudiantil, que sepa que lo quiero mucho. Así es, porque Emiliano justamente, el arquero de estudiantil, fue uno de los que se acercó, al igual que el arquero del Deportivo Cali, a felicitarte, a decirle las buenas condiciones, el arquero, ¿qué significa que tus colegas también reconozcan esa calidad que tienes para atajar penales y también todo lo que estás mostrando en ese progreso? No, pues, son unos compañeros que, como le dije, en el partido contra Cali, siempre que pierden tienen la cabeza en alto, pues ya para estudiantil y Cali, pues no se pudo, gracias a Dios, nosotros pudimos clasificar y dejar hasta acá, y pudimos ganar la final. Es bueno, porque el fútbol da amigos, el fútbol no da enemigos, y eso es lo que me gusta también del fútbol, que es muy lindo. El fútbol da amigos, y finalmente, David Santiago, creo que es importante decir lo que hiciste en este partido, porque ayer contra Rey Pelé, estabas un poco decepcionado con tu actuación, pero hoy fue la oportunidad de rezar CIS. Sí, ayer no fue mi mejor partido, gracias a Dios pudimos clasificar a pesar de, pues, no ser muy, no ser una figura igualmente. Yo no busco, pues, yo no busco que siempre, siempre está la figura y la figura y la figura, solo quiero darle la victoria a mi equipo, y pues hoy se pudo darle también el partido. Bueno, pero hoy lo eres, y te llevas entonces el balón para la casa, yo creo que son como tres o cuatro que te has llevado ya, en este, mi fútbol. No, me he llevado, me he llevado en el partido contra Cali, y este. Bueno, segundo balón entonces, para David Santiago, ustedes entenderán que hay mucho protocolo por acá, pasan personas, pero que pasen todos, porque tenemos entonces la posibilidad de estar acá, y ya mí con mis más invitados. Mire, mire, Santi, mire eso tan lindo que estamos viendo. Sí.